Exámenes de órganos que debe de ser exclusivamente de un médico, un médico primero que sea médico y segundo que sea oftalmólogo. Entonces esa práctica que tiene uno, como dicen, de abájate, abájate y coge uno, de buscar y probarse lentes sin saber realmente los daños que tenemos en la vista, es una práctica malsana. Malsana. Y como usted dijo al inicio, tenemos desde la infancia que cuidar nuestros niños. O sea, para la edad preescolar, nosotros debemos de llevar al niño a una consulta con el oftalmólogo, porque depende mucho el rendimiento escolar de un examen de la vista que pueda detectar cualquier defecto visual temprano. Eso le puede evitar una ceguera permanente a un niño que tenga un defecto visual alto, que pueda haber nacido con ese defecto visual, tales como hipermetropías, astigmatismo, como miopías elevadas, tales como defectos de deformidad de la córnea, como son los queratoconos, cataratas congénitas que pueden aparecer y estar ocultas, presiones intraoculares elevadas. Hay muchos detalles que pueden aparecer en un niño que pueden estar ocultos y que se le puede reflejar con un desarrollo insuficiente de su agudeza visual y se quede ese niño siendo una persona con una incapacidad visual que pudo haberse corregido si es detectada a tiempo y tratada a tiempo. ¿Y cómo un paciente, nuestros amigos televidentes, pueden darse cuenta de que están padeciendo de un glaucoma? ¿Tiene síntomas específicos o puede que tenga síntomas y ni siquiera se entere? No, el glaucoma es una enfermedad silente, es una enfermedad que no da síntomas y va robándose lentamente la visión. Esta enfermedad depende principalmente de la elevación de la presión intraocular. O sea, el globo ocular internamente produce un líquido que se llama humor acuoso. Eso es producto de la filtración de los vasos sanguíneos internos del ojo. Filtran un agua, un líquido, en unas especificaciones de sales y demás. Pero así mismo como se produce, así mismo debe de salir. Entonces, hay un órgano dentro del ojo que se llama trabéculo, que es como si fuese una malla de tejido entrecruzado por donde filtra a través de ella este líquido hacia los vasos periféricos esclerales. No es que esa agua sale como lágrimas del ojo. Ok, yo le iba a preguntar eso. Que es algo que la gente piensa que eso drena hacia afuera como lágrimas. No, el líquido drena hacia los vasos epiesclerales y se integra de nuevo la circulación. ¿Cuál es el papel de ese líquido? ¿Es lubricar o cuál es el papel? No, el papel de ese líquido es mantener el tono del ojo. O sea, el ojo debe tener una dureza, una dureza que debe de mantenerse en un rango de presiones entre los 8 milímetros de mercurio y los 18. Ya si ese rango sube por encima de 18, entonces el ojo se pone muy duro. Ya. Dependiendo de esa presión interna que le hace el agua dentro del ojo que le puede hacer daño. Vamos a ver si nosotros después de las recomendaciones que tenemos, venimos con unas imágenes específicas para que las personas en sus casas, a medida que usted va explicando, puedan ver la imagen de cómo ese ojo puede tener esa presión y cómo es la manera entonces de resolver el problema de los glaucomas. Vamos a las recomendaciones que le tenemos y cuando regresemos continuamos con este tema que está sumamente importante acerca del glaucoma. ¡Gracias! 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 Bueno, fuera de base, pero no importa. Quiero denunciarles el centro de estética YANET. Votos, rejuvenecimiento facial, hidratación facial. 809-483-3267. Calle Primera C, número 47, Urbanización Lucerna, Zona Oriental. Entrando por el supermercado Cumbre. Centro de estética YANET. Quiero recordarles de nuevo que a partir del martes de la semana entrante vamos a tener al doctor Marte, Alfonso Marte, dermatólogo, cirujano, va a estar consultando con nosotros martes en la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 6 en los locales de nuestro consultorio en la carretera Mella. Si quieres la cita, 809-788-6384. Visita al doctor Marte, no te vas a arrepentir. Vamos a volver a retomar el tema, doctor Tomás Vargas, que es nuestro médico oftalmólogo que ha venido con cierta frecuencia aquí al programa, hablarnos de glaucoma. Y quedamos en que quisiéramos ver algunas imágenes de cómo esa presión de ese líquido que no puede drenarse y que se queda como estancado va provocando este problema llamado glaucoma y cómo se manifiesta. Correcto. La presión intraocular ejercida por ese líquido que antes explicábamos, ejerce una presión en todas las paredes internas del globo ocular, pero la parte más débil de ese globo está en el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico... Ahí está, vemos la imagen. Ahí vemos una imagen de un ojo rojo que es muy típico en personas que hacen un glaucoma agudo. Ese tipo de enrojecimiento es por un glaucoma de esos que son de ángulo estrecho, o sea, ángulo cerrado. El ángulo por donde drena se bloquea y la presión, que debe de ser 18, puede subir a 60, 70 milímetros de mercurio. ¡Qué fuerte! Y puede entonces dañar el nervio óptico en un periodo corto de tiempo, a veces de menos de 12 horas, y dejar a una persona totalmente ciega e irreversible. Yo recuerdo que usted me mencionaba, doctor, que cuando una persona tiene glaucoma, la visión se va haciendo estrecha, se va cerrando, cerrando, cerrando. Correcto. Este nervio óptico tiene fibras en todo alrededor, desde el centro hacia la periferia. Pero si estas fibras, cuando son presionadas, las más periféricas son las que se dañan. Esa es una imagen de cómo se mide la presión intraocular. Ese es un tonómetro, se llama tonómetro de Goldman, que es el estándar de la medición de la presión. Bueno, pues este nervio óptico, con una presión muy elevada, puede dañarse periféricamente. La visión periférica del campo visual, y entonces va cerrando su visión y quedando una visión tubular. Las personas ven como a través de un túnel, porque la visión periférica se daña primero. Por eso la persona puede estar viendo 20-20 y estar casi ciega. ¡Wow! ¡Qué información más buena! Doctor, este tema es bastante bueno. Yo espero que usted regrese de nuevo con nosotros a concluir este tema. Vamos a hablar la próxima vez, vamos a repetir el tema del glaucoma, o sea, donde lo dejamos, y cuáles son los tratamientos a seguir. Vamos a hablar de cuánto tipo de glaucoma hay, cómo se puede evitar y cómo se puede corregir. Así que también le informamos que el doctor Tomás Vargas da servicios para personas que tienen escasos recursos, y están los teléfonos en pantalla que se pueden comunicar, que es una labor comunitaria muy importante que yo quiero resaltar. Y espero que usted traiga imágenes de su clínica la próxima vez que usted venga. Se pone de acuerdo con Lidia cuando terminemos acá. Señores, recuerden que la respuesta blanda aplaca la ira. Fue la reflexión que hicimos en el principio. Tengan esto siempre, toda la semana, reflexionándolo. Nos vemos el próximo domingo con un programa tan bueno, con la misma calidad, como hicimos esta noche. Gracias por el favor de su atención y reciban de mí bendiciones y que sean bendecidos, prosperados y en victoria. Dios me lo bendiga. Nos vemos el domingo y la repetición. Doctor, gracias. 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 Gracias.